antes de empezar con el vídeo quiero recomendarte pokemon go for sale es una página de pokemon go donde podrás encontrar muchísimas cuentas algunas desde 15 dólares nivel 31 otras con muchísimos legendarios y chinese venden pokemon individuales ideales para el pvp tiene soporte que te ayuda a las 24 horas con las dudas que tengas sobre tu cuenta y ese sorteo de cuentas nivel 40 sólo debes darle clic donde dice giveaway para participar así que tengo la página en la descripción de este vídeo chécala te aseguro que no te arrepentirá y qué tal espero que estén muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal bien creo que estamos con un nuevo vídeo para el canal un nuevo videito de pvp así que mi crack ya sabes que si te gustan los vídeos de pvp pues no olvides dejar tu like para más vídeos como este vamos a ver si en este vídeo podemos llegar a 100 likes 100 likes en este vídeo para más vídeos si te gustan este tipo de vídeos pues deja tu like en este vídeo y mi crack en el vídeo de hoy vamos a hacer un reto vamos a hacer un retico de esos retos que ustedes les gusta les apasiona y este reto pues es básicamente un equipo pokemon y este es el reto del equipo pokemon de google así que aquí tengo mi dispositivo android y lo que voy a hacer es preguntarle ok google que se va a activar creo bueno no se activó ok google cuál es su pokemon favorito y me va a responder cuáles son sus pokemon favoritos entonces tres pokemon de esos que ella me diga los voy a utilizar para la liga y voy a tratar de ganar un combate que va a estar bastante complicado la verdad es que sí no lo voy a negar pero vamos a tratar de ganar un combate con eso y si no lo gano pues entonces tengo que cumplir un reto pero yo voy a ganar dos combates y esos dos se los va a traer a ustedes así que vamos a ver qué tal me sale este reto ok google cuál es tu pokemon favorito me gustan los narlax parece que les gustan los narlax ok google cuál es tu pokemon favorito me gustan los arcanine me recuerdan a mi perrito ok google cuál es tu pokemon favorito me gusta mister main es un artista ok dos mil años más tarde bien cracks me vengo una ropa diferente una ropa distinta de vida que me dio muchísimo pero muchísimo tiempo conseguir el equipo que me dijo google o sea me llevó tiempo porque tenía que bueno conseguía tenía los pokemon pero tenía que maxearlos y al estar maxiando tantos pokemon para el pvp ya no me quedaban volver a serena así que tuve que esperar un tiempo para poder volver a pues hacer este vídeo porque tuve que conseguir los pokemon intercambiar algunos con mi sobrino para poder conseguir este equipo más o menos bueno porque es que ni siquiera quedó bueno para poder pues maxiarlos y ahí sí voy a poder utilizar este equipo así que bien cracks inician las batallas este me tocó contra free spirit me y vamos a ver qué tal nos va las batallas estuvieron bastante bueno estuvieron graciosas por lo menos esta saco es norlax y saca a hirachi esta batalla pasa algo que yo me quedé como what the fuck empezamos la batalla él está con hirachi yo ahí empezó a darle lengüetazos y los lengüetazos son súper eficaces contra hirachi así que yo sigo dándole como sea y voy a tener un golpe cuerpo aunque sé que el golpe cuerpo no es muy eficaz porque él tiene tipo acero y yo digo bueno igual tenemos el golpe cuerpo puede escudar puede llegar a escudar y efectivamente mi crack el crack escudo y digo escudo muy bien me cambia automáticamente por la plaza y yo aquí digo tengo que cambiar tengo que cambiar pero por qué cambiar el primero tenemos otro golpe cuerpo así que empiezo a cargar el otro golpe cuerpo para ver si gasta su segundo escudo porque necesito que gaste su segundo escudo aquí yo genial excelente gasta su segundo escudo y yo cambio por mister main cambio por mister main porque yo sé que igualmente arcane le puede hacer grande pero por su tipo de agua no le va a hacer mucho daño así que yo cambio por mister main digo de pronto no bueno no quiero que me lo vayan tan rápido que voy a guardarlo y escudo empiezo a quitarle con confusión bastante bastante ya no tiene escudos así que una bola sombra se lo va a literalmente joder y cuando cargo la bola sombra el ataca también va a tirar otro software que digo cargue la bola sombra para no pegársela porque mister main puede que no la resista mejor curamos puro y bueno él ya me tira ese surf aquí yo ya cargo otro poquito porque yo sé que ya no tiene el surf descargado y ya tiro la bola sombra cuando le falta un solo básico así que viene empezó a cargar la bola sombra cargó la sombra con normalidad cargo y cargando allí cargo cargo y mister main se carga es el apara se lo mandó a dormir y aquí me saca algo que digo qué qué pasó aquí me saca machán me saca machán y luego gracias arceus por sacarme machán o sea no sé que se le pasó por la cabeza cargo el otro bola sombra le empieza a cargar y le traigo la sombra que obviamente se lo mandó a dormir a su casa machán no resistió no sé qué se le pasó por la cabeza que me saca machán me saca hirachi ya hirachi pues no era muy eficaz ahí yo no le podía hacer nada no sé si se habrá equivocado que se le pasó por la cabeza pero no aquí no saco snorlax porque a pesar de que arcanal era muy eficaz contra ellos sé que tenía un ataque cargado así que yo saco en horlas para que lo reciba con la gordura y por lo recibe con toda esa barriga que se maneja snorlax le sigo teniendo la meta sus lengüetas o que yo sé que el lengüetas o es para que luego no diga en los comentarios pero me gusta decirle la meta sus lo lamo allí y le alcanzó a quitar un poco él ya tiene otro cargado pero ya le quito le quité bastante tenía la mitad ya cuando ya él salió de arcana y ya no podía hacer absolutamente nada él me tiró un deseo oculto pero por ser tipo juego no me quita absolutamente nada y ya simplemente con otros tres básicos me lo mandé a dormir a la casa y ese hirachi se fue a dormir así que bye bye hirachi la batería estuvo bien la verdad me costó bastante ganar con este equipo porque siempre se acuerdan algunos counters y esos pokemon no es que sean los mejores para el propio bueno más que todo mr mine mr mine no era como muy bueno así que me tocó hacer varias jugadas para poder ganar con este equipo pero mi crack antes de continuar con el vídeo quiero darte los 10 segundos del día de hoy y los 10 segundos del día de hoy son para andras evia que nos dice soy el drogue andras apenas empiezo con mi canal muy random ociosidad en general esta semana subí la dinámica para ganarse un disco de black shabat así que mi crack si quieres un canal random que tenga mucha sociedad que sea pues así muy variado te lo dejo en la descripción mi crack ve y checa sus vídeos para que lo puedas ver lo puedas observar y si te gusta el canal mi crack pues le das una oportunidad de ayudarlo a crecer para que cada vez seamos más youtubers los que hay en esta plataforma y darte mejor contenido y mi crack recuerda que si quieres tus 10 segundos el link va a estar en la descripción para que promociones lo que tú quieras bien cracks la segunda batalla es contra sextantre así es que se llama sextantre creo que así se llama la batalla inicia yo saco de nuevo a snorlax que era el más tanque y saca acepta y era que yo digo bien no estamos tan de la desventaja empecemos a darle lengüetazos empezó a darle lengüetazos se queda quieto y digo va a cambiar vamos a ver por qué me va a cambiar y me cambia por probo pasa que yo digo hay que cambiar pero no sé por cuál cambiar así que no cambio y sigo dándole lengüetazos pero luego yo digo tengo que hacer algo porque prefiero que tener a snorlax bastante bastante lleno a otro pokémon así que yo digo vamos a tener el primer golpe cuerpo a ver si escuda y empezó a cargar el golpe cuerpo carga 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 y cuando carga el excelente afortunadamente escuda cambio yo a mister main que a pesar de que yo sé que les iba a hacer y no le va a hacer mucho las ataques de confusión digo tengo que prefiero tener a snorlax lleno que a mister main mister main no me va a servir para absolutamente nada snorlax si me puede servir más adelante así que me va a tirar una avalancha aquí creo yo escudo y no me puede pegar la avalancha porque digo tengo que tenerlo para alcanzar a tirarle por lo menos a quitarle más bien otra avalancha y digo no 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 voy a gastar los dos escudos con mister main sería una mala opción lo puedo necesitar más adelante me tiene una avalancha y me pega y me quita bastante la verdad sigo yo atacando normal cargo un bola sombra y digo vamos a tener esa bola sombra a ver si no escuda yo estaba pensando que esa escuda bueno tiene que escudar porque me puede dañar ese probo pasa snorlax pero él decide no escudar y se traga todo el bola sombra quizá pensó que era un ataque tipo psíquico y ya simplemente con otro básico se daña ese probo pasa habíamos salido del problema más grande ese era el problema más grande y salimos de él así que bien luego me saca arcanine pero miren mister main alcanza a quitarle bastante a ese arcanine con esos ataques de tipo con bueno con su bien él me saca arcanine y yo sigo con mister main que con esos ataques de confusión le quito bastante pero bastante casi alcanza a cargar un bola sombra sin embargo me faltó un básico para poder cargar esa bola sombra yo saco a snorlax de nuevo y le voy a tirar un golpe cuerpo que ya tenía casi cargado yo digo él obviamente va a escudar porque si no este arcanine se le puede dañar bastante pero bastante rápido así que tiro un excelente y él efectivamente escuda así yo sigo rápidamente tirando la meta sus lengüetazos para cargar otro golpe cuerpo pero él tiene un ataque cargado y yo digo vamos a escudar quiero tener este endorlax bastante llenito para poder lograr tirarle bastante al septail que no tengamos problema meter un bolt yo cruel le baja la defensa y yo sigo dándole rápido pero tiene otro ataque cargado yo digo me va a pegar duro esa panza va a rebotar bastante porque me va a dar bastante duro efectivamente esto con volteo cruel que me quita bastante pero bastante vida yo sigo dándole rápidamente cargar un golpe cuerpo empiezo a cargarlo le empiezo a cargar lo cargo lo cargo rápidamente lo cargo y cuando lo cargo ya se lo puedo pegar ahí pase lo pego en toda la cara y ya se va a dormir ese arcanine me saca a septail yo sigo dándole la meta su rápidamente lengüetazo 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 casi alcanzo a cargar un golpe cuerpo y cuando estaba a punto septail dice no mi amor no vas a cargar nada y me tira allí un ataque que no sabía cuál iba a ser pensaba que era más aguda pero era carra dragón y me lo pega en la cara le digo bien sacó a arcana y sacó a arcana y empezó a darle puros básicos que rápidamente se le van bajando la vida rápido y le queda uno de vida uno de vida cuando me alcanza a tirar un garra dragón que yo digo imposible que me quite mucho que me vaya a bajarla toda la vida y efectivamente lo resiste con el pecho lo resiste también que ya se queda parado para recibir el último ataque porque dice yo ya sé que no puedo ganar y ya pues arcana y le pega su último colmello ignio y lo deja allí tirado así que bien esta fue la segunda batalla que también estuvo bastante interesante así que mi crack que te pareció este equipo la verdad estuvo bastante complicado ganar con este equipo afortunadamente todavía estoy en rango bajo y en rango bajo es un poco más fácil ganar las batallas pero estuvo bastante pero bastante complicado si quieres que haga un otro reto pues déjanos en los comentarios yo haré otro reto el que tú quieras que haga para un próximo vídeo mientras tanto por acá mi crack te dejo un videito donde pruebo mastery con plancha así que te lo dejo por acá para que vayas y lo veas veas como es ese crack con plancha que te parece cómo sirve y por acá tengo el botón para que te suscribas al canal si no estás suscrito mi crack para que no te pierdas ningún vídeo de pokemon go ya sea de trucos de pvp o de noticias de pokemon go así que por acá tengo el botón mi crack muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima chao